Música Luzu A ver, si he sido tan valiente AAAAAH Jajajajaja Quiero que ha... Quiero que has... Quiero que va a pasar supremo Ostrac es verdad Icipper FANTASMA Que es esto que tiene aquí Bueno, bueno, me bars mal, vale, NOOOORight NOOO Fargan Pedriacan Yo también, yo también Alefi Dale, dale, dale ¡Ahí voy, eh! ¡Aaah! 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 ¿Qué hay en la casa del alcalde? Porque claro... ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡Me cago en...! ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! Si estaba súper tranquilito... Vamos, que aquí está la escalera de Rubius Y hemos vuelto por aquí... ¡Ah! Hola, buenos días ¡Ostras! El ansia... El ansia por los diamantes... Te lleva a la muerte, chicos Eh... Bueno, aquí tenemos... ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Habemos una robomba? Me quiero retirar... Por aquí... Cerramos esto... ¡No, no, 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 no! ¡Qué liada! ¡Uff! ¡Uah! ¡Uah! ¡Perfecto! ¡Ey, fargan! ¡Ey, fargan! ¡Ey, fargan! En ese momento... Sel sintió el verdadero terror... ¡Qué susto! ¡Me cago en la leche! ¡Menudo gilipollas, tú! ¡Uff! ¡Qué susto me acabas de dar, tío! ¡Cabronazo! ¡Estaba todo concentrado aquí en el huerto! ¡Qué asco, tú! ¿Estás en directo o estás fuera de directo? ¡Estoy en directo! ¡Ostras! ¡Tengo que verlo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que estoy en el huerto! ¡No, que tengo que ver! ¡Que tengo que ver! ¡Ah! ¡Que estás en el huerto! ¡No se puede ver tu directo ahora! ¡No me lo puedes ver porque estoy en el huerto haciendo un túnel secreto! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡No lo veo luego ya! ¡No lo veo! ¡Genial! Esto... Esto me va a venir a mí... ¡Aaaaaaah! A ver... Vale... Eh... Pues... Quieres hacer un ataque mediano, ¿no? ¡Sí! ¡Ostras! Ha gritado tanto que tu micrófono se ha petado mazo, tío ¡Piii! Por lo que se escuche... ¿Qué haces? Te equivocaste me dice la gente... ¿Alguna antorcha? Se escucha perfecto... ¡Eh! ¡Come los huevos! Se están troleando, eh! Se están troleando... A ver si le dais al volumen para arriba... ¡Si, si, si! ¡Estamos tantito que está...! ¡Aaaah! ¡Se escucha! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué susto, mardao, gilipollas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te he liado la minería en 3 segundos, ¿eh, Willy? ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te creo! ¡No, Willy! ¡No te creo! ¿Pero qué es eso, eh? ¿Pero qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Me acaba de atacar a una bruja? Sí, porque me ha caído a mí la botella. Bueno, espérame. Son dos brujas. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! Pues sí, va mejorando todo, ¿eh? ¡Uy! ¡Un creeper! ¡Pero bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cómo me ha disfrutado un creeper cayendo! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Oh, Dios mío! ¡Vuelvo, Willy! ¡No nos podrán vencer, tío! O sea... El esfuerzo, el esfuerzo siempre vence. Mira, de hecho, hablo con Merlon y que me dé los regalos del día. ¡Hala! Así tenemos un poco de comer. ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué creeper, eh! ¡Mirad ese creeper! ¡Mirad cómo viene! ¡No, no, no! ¡No lo puedes explotar! ¡Oh! ¡Qué asco otra vez! ¡Qué asco! ¡Pero una distancia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suebe, sube, sube! ¡No sabíamos dónde nos estábamos metiendo, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No me lo creo! Ríeme, por favor. De aquí a nada con esto... ¡Hay un tío ahí con gafas! ¡Que se parece a mí! ¡Sí, por eso! ¡No! ¡Es el arquero, güey! ¡Pero tío! ¡Que acaba de p***! La verdad no le sale bien y por estrés o por lo que sea, tiene calvas. Y otras en las que no le sale la barba. O sea, esto es un mundo. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué quiere pasar? 100 FPS... 120... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡De un bocao! ¡Mis poderes! ¡Mis poderes! ¡Mis poderes! ¡Que pierdo mi po... ¡De un bocao! ¡Que de un bocao! ¡Me ha matado una planta carnívora! ¡Pero que me estás con... ¡Me arruinó! ¡Claro! ¡Me arruinó! ¡Lobu nocturno! ¡Muyó! Ok. ¡Hostia! ¡Só que es! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero estamos locos o qué? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero estamos locos? ¿Pero qué creas el de Minecraft es este? ¡Pero bueno! ¡Pero salgo a la super... ¡A la superficie! ¡Me viene un oso de... ¡De cincuenta y cinco kilos! ¡Vale! ¡Cama con hojas de manzano y una losa! No tengo hojas. ¿Tú tienes hojas? Eh... De manzano, no. ¡Ah! Soy retrasado. Ahora, por eso no puedo... Dice que se pira. Dice que va a salir. O sea, que ha entrado y se sale. Eh... Que no le puedo ayudar a... Hola, buenos días. ¡Ah! ¡Me cago en la leche! Es lo que dices de la jungla, ¿no? ¿Todo gente? No. En la jungla, la negra jungla dormida... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué cojones? Que acaba de matar una planta carnívora que... ¡Ah! Espérate que tengo que buscar el ángulo para que no me de. En la jungla... La 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 la... Estaba cantando. ¿No me pueden hacer esto? ¡Corre, eh! ¡Corre! ¿Pero qué es eso? Que hay una... Que hay una carnívora. ¡Mire, mire, mire! ¿Vale? Yo le pagué a Lesby cinco. Que me los iba a regalar por la mano de obra que le estuve ayudando. No, 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 no. ¿Qué cojo...? ¿Qué dices? O con nassassin creed. A lo mejor viene hecho auditorio a pegarnos una paliza. O con juego de tronos. Hay tantas cosas, Alexi. ¿Qué? Fuck. Se me ha liado mazo. Pa, 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 pa. Coño, odio esto. Pa, 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 pa. Nice. Y ahora aquí... Podríamos poner... Cuatro... ¡Ah! Puto, puta, coño. Puto, tú, que casi me da algo, ¿qué? He notado... Ay, 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 ay. Es que me mate, tío, que me mate. Te... Voy al baño, voy al baño. O sea, esto... Esto se me mate, tío, esto se me mate. Vegetta, se debe de dejar una barquita por aquí debajo, eh. Porque me acabo de caer al agua. A mitad del océano. Ya, pero hay que ser tonto, ¿no? Es decir... Dos mil años más tarde. Ah, era un chupa-chums asqueroso. Me lo ha dado... Me lo ha dado Farran. ¡Dura diez minutos, tío! ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Vegetta, que se ha ido al infinito y más allá, pero hacia abajo. Hay que dar un baño. Hay que ser tontito, eh. ¿Cómo se pone tan rápido? ¿Cómo se pone rápido? ¡Mierda! Pensaba que se había bugueado y me había dejado. Pensaba que se había bugueado y me había dejado. ¡Mierda! No, no hay nada Toma, te dejo flechas, te dejo huesitos aquí... Pepitas... Hola, buenos días. ¡No, por favor! ¡Ahhh! ¡Ay! Gracias por ver el video.